Y otro lunes más con Victoria García Garcilaso, nuestra querida astróloga de cabecera de la 100. Vicky, ¿qué tenemos? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, esta semana les cuento que tenemos la unión de dos planetas súper fuertes. Por un lado Marte. Júpiter. Exacto, mirá qué bien, cómo lo canalizaste. Júpiter, Júpiter. Porque siempre me dijeron que es un planeta fuerte. Exacto, los dos se encuentran en Géminis y esto puede aumentar nuestra actividad mental y física. También la emotividad y el espíritu de aventura. Así como una mayor tendencia a correr riesgos o a tomar la iniciativa. En positivo, esta combinación planetaria también puede darnos un mayor optimismo y confianza, lógicamente. También una tendencia a actuar por un ideal o también emprender grandes proyectos, éxitos, que se luchan, que se buscan. Esta semana sería importante eso sí, no subirnos al caballo demasiado, no ser demasiado ambiciosos. Para no caernos. Exacto, mantener los pies en la realidad y sobre todo no sobre exigirnos mentalmente. Los picos de estrés, acá pueden aparecer, sigue, digo, Mercurio Retrógrado, recordemos, hay que evitar no colapsar. Usemos esta energía para entusiasmarnos, expandir nuestro aprendizaje y reflexionar, ¿sabes sobre qué? La dirección que está tomando nuestra vida. Es la que queremos, es la que deseamos para pensarlo y actuar en consecuencia. Bueno, vamos al Zodíaco. Empezamos entonces con Aries, Leo y Sagitario, súper estimulados, con la cabeza a mil, retomen la seguridad que perdieron, buen momento para iniciar un estudio, vayan al grano, no se demoren, que arriesgar un poco es bueno. A ver, qué lindo, vamos. Vamos, vamos, Tierra. Signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. La economía recibe un fuerte impulso. Hacer cosas nuevas les puede traer grandes beneficios. Vamos. Si viajan, pueden abrirse muchas puertas. Atención, Lápez. Sí, me gusta, me gusta. Hagan deporte, pero sin excederse, ¿sí? Cuidado con eso también. Vamos con los signos de aire. Géminis, Libra, Acuario. Como nunca antes, tienen muy claro lo que quieren. Súper envalentonados y seguros de sí mismos. Crece la vida social y oportunidades para el romance. Un momento para el reconocimiento o recibir un premio. Bueno, vamos con los signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Algo les dice que todo va a salir bien. Trabajar la confianza es fundamental en este tiempo. La familia puede recibir, atención, buenas noticias. Plenitud en la intimidad. Se sienten poderosos y sensuales. ¡Bomba! Poderosos y sensuales es tremendo. La sensualidad y tener poder. Qué combinación, ¿eh? Ya quisiéramos. Voy a comprar un par de cosas. Vicky, gracias por esto. Por favor, gracias a ustedes. Disfrutemos. Linda semana para todos. Victoria García Garcilaso. Ella la puede seguir en las redes como La Victoria de Venus. Y en mi página escribe cada lunes como sergiolapebo.com. Gracias, Vicky. Un cariño. Gracias, Vicky. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Gracias por ver el video.